Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo Sigue igual el aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Y ahora dormiré, fui profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Me borro pa' quitarme esta amargura Y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar